Esmeralda Pimentel, Esmeralda Pimentel se va de México, se va a España, sigue a los pasos de Belinda y también se va a vivir allá, pero pues dice que para trabajar, pero fíjate que algunos dicen, los malpensados, que es por el desamor, porque ya ves que Osvaldo Benavides, alias Nandito Forever, le puso el cuerno con Michel Reno. Bueno, ahí se oye, se oye un tornado, no será de un vicente, perece, don Chente, esperece, estamos haciendo programa. No sientes que te manosean por ahí. No, fíjate que todavía no, yo creo que no. Es que es homofóbico. Es Antonio Aguilar. Es que es homófobo, no me va a tocar, no me va a tocar. Quién sabe, a lo mejor en el más allá, ya. Ya, 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 ya vio la luz, ya vio la luz. Oye, Esmeralda Pimentel, bueno, pues que se va, que por qué, por el desamor, para olvidar el cuernote que le puso este. De Navidad. Nandito, sí, eso es lo que dicen. Entonces se va, se va a España, guaperrima Esmeralda Pimentel. ¿Te acuerdas cuando la vimos en el? Guanajuato. En Guanajuato. Sí, como no. Sí, qué guapa, qué guapa mujer. Y ya está, mira, pelona también se ve. Sí, está padre ese look, eh. Ah, mira, el camaleón dice que me mandó un mensaje, un súper chat. A ver, ¿no lo viste? Yo sí lo vi por ahí. Bueno, lo manda, dice, te mandé una anterior. Yo sí lo vi, aquí está. Pártelo. Mira, dice, el camaleón manda cuatro noventa y nueve dólares desde los Estados Unidos y nos dice, Raúl Di Blasio, Juan Gabriel, cantaron el tema María Emilia Querida en Perú en mil novecientos noventa y nueve. Esa novela como es mencionada, ¿eh? Sí, qué súper dato, aparte, o sea, Raúl Di Blasio y Juan Gabriel. Guau. Que estaba viendo, estaba viendo el otro día, porque ya ves que Di Blasio va a hacer una gira. Ay, que yo quiero verlos. A ver si uno de las fechas que vaya a Ciudad de México puedo verlos. ¿A quién? Quiero ver a Susana Zabaleta, Pancho Céspedes. Ah, ok. A mí Pancho Céspedes me fascina. Y Raúl. ¿Cuál canta? Eh, ¿dónde está la vida? Ah, ok. Este, señora, remolino. Ay, no, 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 Pancho Céspedes es lo máximo. Entonces, y va Raúl Di Blasio. Y estaban contando una anécdota de acá, de donde nosotros vivimos en el estado de Chihuahua, en Villa Humada. Villa Humada es un, es un lugar muy pequeño, donde está de paso, hay unas quesadillas que te mueres. Con queso menonito. Ay, riquísimo. Pero es un lugar pequeño, entonces es un lugar donde nunca hay conciertos, con muy famosos, o sea, no es un lugar, pues, turístico en lo absoluto. Pues es que es de paso, finalmente, ¿no? Exacto. Entonces, pasa Di Blasio por ahí, y que dice que, que, que va una señora y le dice, es que yo tengo todos sus discos, mire, y le saca todos los discos. Ah, cariño. Dice, siempre lo ha querido ver en un show, pero pues, vivo aquí, y no he viajado. Pero pues es que aquí tampoco ha venido Juárez. Sí, sí, como no, muchísimas veces, muchísimas veces. Entonces dice, nunca he viajado, y nunca lo he podido ver. Pues venía para Juárez. Ah, para cantar. Venía, entonces, ¿qué crees que hace? ¿Qué? Pues, Pancho, no, pues el, el que, el que venía manejando. Bájate el piano. Ah, caray, ¿a poco? Baja el piano. Guau. En pleno Villa Humada, y le dice, pues, ahora es cuanto. Aquí tiene su concierto particular. Tuco, 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 y la señora, pues, no, pues, imagínate concierto privado en Villa Humada. Nos están viendo en Villa Humada, saludos hasta Villa Humada. Qué anécdota. Qué anécdota. Qué anécdota. Yo hace mucho que no paso por carretera, mucho que no voy a Chihuahua, a lugares así. Próximamente quiero ir, y claro que quiero pasar a las quesadillas. También hay un restaurante que yo pasaba, porque de niño viajaba muchísimo con mi mamá, y hay un lugar, un restaurante que no, 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 lo que te sirvan. La hamburguesa te sabe a gloria. No sé por qué, no sé qué hacen ahí. Creo que se llama Arizona el restaurante. Ajá, en la carretera. Y es una, ¿eh? Ahí en Villa Humada. Y es una delicia. Villa Humada, le dicen los de aquí de Juárez. Villa Humada. No, no, pero las quesadillas, pero que si con... Ay, no, no, no. Ay, ya, ya, ya. Ya, mejor cállate. Ya, 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 ya. Mejor sigamos con el programa, porque ya uno quiere portarse bien y está hablando de quesadillas. ¿Cómo ven? Que Diana Bracho también fue su mamá, dice Fernando. Bueno, ¿en cuál? No, pues Sara García. En capricho. En capricho. No, 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 o sea, no hay manera. Pero en la madre. Llora, llora, llora. ¿Y por qué? Que en la malquerida también tenía mamá. No, en la madrastra eran de nosotros. Ajá. Luis Alberto se pondrá celoso de Santiago porque Mariana defiende a Santiago, dice Raúl Sánchez. Ah, es que luego cree que anda con otro y que le pone los cuerpos. Ahí se va a acabar la primera temporada, vas a ver. Ahí va a haber segunda temporada. Pues claro, si esto nomás es hasta donde tiene al niño. Pero el Rolly ya anda bien viajando allá en España, lo vi viajando con Angélique. Ya me dio hambre, dice Luisito Landeros. Sí, a mí también. Ya vámonos, no sé creer, no sé creer. Vamos a comer quesadillas. Oiga.